En la próxima sesión legislativa se tratará un proyecto de ley tendiente a lograr la expropiación del Ingenio Santa Bárbara. Consiste en declarar la utilidad pública de todo lo que es el inmueble del Ingenio Santa Bárbara y también todo lo que, todos los bienes que pertenezcan a esta propiedad para que sean sujetos a una expropiación y sean transferidos a la conformación de una SAPEN, que es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria y también con participación en esta nueva sociedad de los obreros, de los empleados y de los productores que forman parte de la actividad azucarera en el Ingenio Santa Bárbara. ¿Por qué se llega a esta situación, a este proyecto? Llegamos a esta propuesta para aportar una solución a esta situación social que angustia a muchas familias del sur de la provincia, sobre todo al departamento de Río Chico que es donde se encuentra ubicada la localidad, el Ingenio Santa Bárbara que forma parte del municipio de Aguilares y la verdad que la manera de ocuparnos es tratando de aportar una solución y esto es lo que viene en la búsqueda de garantizar la seguridad jurídica, tanto para los trabajadores, para los empleados, para los productores y también para aquellos que quieran invertir en el ingenio y de esta manera poder garantizar la fuente de trabajo.